Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Manejar dos frentes. Creo que hoy conversábamos algo de esto con Daniel. Y hablo porque tres clubes ecuatorianos van a empezar a participar en Copa Libertadores. Es una era en la cual los clubes, ¿qué actitud toman? ¿Les gusta? ¿Les agrada? ¿Tienen que empezar a cuidar piezas? ¿A guardar jugadores? Hay quienes dicen, no, yo quiero jugar más. Y otros que dicen, no aguanta los viajes de avión. Bueno, básicamente, ¿qué crees tú que es lo que puede perturbarle más a un club o a un equipo cuando encara dos frentes? ¿O lo que puede agradarle, gustarle? Un gusto nuevamente contar contigo. Tuve un placer, mi querido Diego. Gracias por estar en este estudio de Notables. Realmente. La verdad que me siento congratulado de estar junto a tremendas eminencias del periodismo deportivo y con Sebastián Machado. Y también con Sebastián Machado, por supuesto. Gracias. Es el don plus ultra de todo esto. Yo quiero entender que todo dependerá de cómo está el plantel, de qué equipo me hablas y a lo mejor te puedo dar una idea. Liga juega mañana con Imbabur y ya semana siguiente. Tienen que viajar a Lima. Es un viaje muy cargoso, digamos, lo pesado. Porque voy a que planteles que están, que son quizás un poco más cortos y que tienen obligaciones de torneo local, obligaciones de pelear torneo local, necesitarán, entonces, tener un alto nivel de exigencia entre Copa y campeonato. Planteles amplios pueden ejecutar rotaciones y entonces toda esa dinámica puede ser un poquito más llevadera. Yo creo que equipos como Liga, como Barcelona, sobre todo, creo que no deberían tener problemas con planteles bastante amplios. ¿Cuáles son las tres nóminas listas para estos dos torneos, entonces? La de Independiente te la dejo. La de Independiente te la dejo. La de Independiente te la dejo. La de Independiente tendrá que demostrarme que la dinámica del fútbol internacional requiere al equipo... Vuelvo a hacer la pregunta. No va a haber nada que les perturbe porque tú crees que tienen buena... Sí, les perturba. Claro que les perturba. ¿Y cuál es la diferencia? Les complica el viaje. Mi pregunta es... Hacer domingo, miércoles, domingo. ¿Complica? Mi pregunta es... Está jugando. Lindo problema. Lindo problema. Quiero... Por favor, ¿para quién va a buscar? No, yo... Respecto al conductor. Un par de preguntas... Porque es para contestarle. Sí, y después Esteban lo hará por su experiencia. Pero mi pregunta es cómo Navas está tan seguro, o dice el criterio que acaba de escribir, sobre los planteles de uno y otro, cuando el único que realmente ha jugado y se ha comprobado tiene más ritmo, es el Independiente del Valle. Y el plantel de liga tiene intervenciones varias en relación al año pasado. Y bueno, y Barcelona ni se diga que tiene también muchos futbolistas nuevos, que le ha permitido inclusive, como hemos dicho varias veces, dar un salto de calidad. Por eso me sorprende, ¿no? Que esté tan seguro de que las nóminas de Liga y Barcelona, que han jugado poco, además, porque apenas jugaron tres partidos debido a la fecha FIFA, sean o estén listas para la doble competencia. Lo diga con esa seguridad. Y la Independiente del Valle, no. A mí eso, repito, me sorprende un poco. Está bien. Señor Díaz, buenas noches. Sé que querés decir algo, pero te quería hacer una pregunta. Pero, por favor, entra a la cancha con lo que querías decir. Abrazo a los compañeros, en especial a toda la gente. El temor, ¿no? Lo que lleva el temor. Acá, señores, y hay que sacarse el libreto, después de lo que hizo Liga el año pasado, los demás tienen responsabilidad. Barcelona tiene la responsabilidad de pelear la etapa y un poco la copa, clasificar, independiente a lo mejor también, pero Liga, ¿qué presión le voy a meter a Liga? Si el año pasado hizo lo imponderable, lo difícil, lo que nunca se hizo. Entonces, hoy por hoy, nombrar a Liga es querer, la verdad, mandar la responsabilidad para Quito y la responsabilidad está acá, en Guayaquil, señores. Es decir, Liga puede, todos tienen que poder. Obvio, ya Liga, a Liga, a ver, la gente Liga quiere seguir ganando, es normal. Ojalá que le vaya bien este año, pero Liga arranca con algo histórico que se consiguió el año pasado y que tiene el derecho a poder resbalar, a pesar de que no quiera. Ahora, la responsabilidad hoy por hoy y acá es de Barcelona. Barcelona es el que mejor plantel tiene y Barcelona es el que tiene la capacidad y creería que sí tiene el nivel futbolístico, porque lo está demostrando de a poco, a poder constantemente encontrar un equilibrio entre el día viernes ir a Macaray, poder sacar con los tres puntos con un equipo y el martes a Chile para poder arrancar la copa sumando. No digo que pueda ganar, ojalá, sería lo mejor, pero tiene que sumar. Independiente tiene Domingo contra Emilek y luego el jueves. Pero Independiente, ¿sabes qué? Estoy hablando de lo que tiene, estoy hablando de lo que son problemas fijos. Es algo básico, ¿sabes por qué? Porque Independiente es un equipo que arranca con objetivos, pero con poca responsabilidad. Entonces, ¿a qué quiero ir? La responsabilidad del señor Nava es ir a Independiente porque sabe que no pasa nada. En vez de ir a donde tiene que realmente ir, a donde poner, donde tiene que poner. Tiene que poner a ir y decir, hoy por hoy, el que está capacitado... Te está diciendo cómo tienes que hablar. Es Barcelona, no dijo Barcelona. Te voy a decir algo, el rifle tiene un punto cuando menciona el caso Liga del año pasado. ¿Un buen punto? Un buen punto. Por eso está aportando... Te voy... No, una pregunta que tengo que decir, costeada. Perdón, un ratito. Rifle, tú has dicho constantemente acá, y el otro día lo conversábamos entre compañeros, que sí hay aspectos e historias que no las puedes contar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Los famosos códigos. Hay cosas que tú, tal vez algún libro, después de 20 años... ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nadie te va a decir aquí que no lo quieres decir. Si no ven en cuenta de todo lo que pasaba en los camerinos... Ok, estoy de acuerdo. Yo te respeto cuando tú me dices, no, que viste, que esto no puedo, que esto es el otro. Porque obviamente hay cuestiones que me viste que no las puedes romper. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Está bien, yo lo entiendo. Respeten los... Ok. Pero la pregunta que te voy a hacer a continuación no creo que va dentro de un código de cosas que no puedas contar. En los años jugando Copa Libertadores o torneos internacionales con Emelec, ¿a qué país era el que más te incomodaba ir por el viaje? ¿Cuál era el lugar que decías, oh, te viajes otra vez? Porque seguramente ir a Colombia o a Perú es más cómodo porque es vuelo. En esa época había vuelos que tú decías, este vuelo no. La vez que fuimos en charter no llegamos casi, así que... Es verdad, ustedes utilizaban vuelos comerciales. Una sola, una sola. ¿Recuerdas algún lugar que tú decías, es el viaje más incómodo? No, Brasil... Brasil es el más largo, ok. Más largo, pero también cuando llegaba y veía esos lugares para entrenarte, querías tirar todo el día en la... Porque, por ejemplo, Emelec juega... No, domingo. Perdón, Barcelona. Barcelona juega... Viernes y el martes. Viaja sábado. Viaja el sábado. No viaja sábado. Si, ¿no? Lunes. Viaja el lunes para llegar a jugar. Y va a Chile. Sí, acá la... Es la información que hoy nos daban. ¿Qué opinas de esa planificación? Si al domingo termina siendo el lunes. Por algo la tienen que hacer, o sea, sí me parece que... Debe estar muy estudiada en el tiempo y en la hora de llegar. Déjame celor a Sebas, déjame celor a Sebas. Después, una cosa rápida, Ambato es altura, Calama es altura. Seguramente tiene que ver con no estar martes, perdón, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Sí, sí. Demasiado tiempo en la altura. Muy bien analizado y quienes están haciéndolo por Barcelona lo conocen y sabrán hacer lo mejor para el equipo. Sebas, el saludo, buenas noches. Ahí está Sebas, ahí está Sebas. Muy alegre como siempre. Mira que estábamos por salir al aire. Daniel Navas decía lo orgulloso que se sentía de poder compartir programa contigo hoy. Sí, sí, sí. Estoy muy feliz. No tienes idea cómo me siento yo. Muy buenas noches para todos ustedes, compañeros. Por supuesto, es un gusto, un placer. Bueno, los amigos televidentes. Sí, sí, se viene esta situación que de plano hay que decir, evidentemente habrá en algún momento una rotación. Siempre podemos caer más adelante, creo yo, ¿no? No, no en esta... ¡Estamos casi! En el... Elige. Sebas, una pregunta. Perdón que te corte tan rápido. Una pregunta. En Liga se confirma que juega Parrales, el recién llegado Angulo. ¿Se confirma eso? ¿Tú sabes algo del tema? Que más adelante de un informe de Liga tenemos, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es... Sí, mira... ¿Y eso ya es rotación? No, no porque Angulo, desde el caso de Óscar Zambrano, ojo, podría ya no ser rotación, sino una titularidad. Porque Villamil no ha podido ganarse esa titularidad a fuego, ¿no? Es decir, Villamil es el titular y punto. No, era Óscar Zambrano. Angulo es el reemplazo natural de Zambrano hasta que vuelva a jugar, que va a pasar algún tiempo, ¿ah? Yo creo que se cambia un poco entre Angulo, pero el reemplazo tendría que ser Piovi de la posición de Zambrano. De la posición, ¿no? Obviamente que Piovi venía jugando. Pero ahí tendrá que ver Alcácer qué es lo que puede hacer. Está recuperado también Johan Julio. Está listo para jugar. Yo creo que la rotación la vamos a ver a partir de la siguiente semana. Ni en estos que viene, ni la semana coopera que viene. Porque ahí van a tener, sobre todo, Barcelona, Liga, vienen de un, entre comillas, descanso. Venían entrenando. Independiente, quizás sí, con un poco más de trajín. Pero igual sabe que para esto es, ¿no? Porque para esto clasificas a las copas, ¿no? Para poner excusas de que no tienes tiempo para jugar. Sí, yo no creo, lo mismo hablábamos hoy. Yo no creo que nadie diga, ah, lo que se viene, qué martirio, qué calvario. Deben estar felices. Es un momento que tengan lesionados y les agarre un cansancio. Tú sabes a lo que va. En mayo te lo van a decir. Y no los tiene. Claro. En mayo te lo van a decir. Liga, Barcelona, Católica. Sí, lo dicen, José, pero tú sabes que buscas esto. Sí, 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 sí. Emilia quisiera tener estos problemas. Lo que te quiero decir es que todos los entrenadores, porque alguno va a perder uno o varios en el mes de mayo, cuando esté la seguidilla del Campeonato Natural, de la Copa Libertadores y de los diferidos, por eso hacía énfasis en Católica, en Barcelona y en Liga, te van a decir, el que pierda no es que la seguidilla. Y yo creo que hasta cierto punto es real. Obviamente, al final, el hincha va a decir, hermano, todo bonito, pero para eso te llamas un buen plantel, o para eso debiste haber llamado a un buen plantel. Sí, mira, te voy a decir algo. El tema de diferidos va para mayo, ojo con aquello. Mira, Delfín, Delfín tiene, tiene, ¿qué? 15, 20 jugadores para poder enfrentar la doble competencia. En el plantel hay, en nómina hay. Pero, Mesías, ahí se me voy a poner, ahí se me va a poner el modo que... El equipo de Euro tiene 11 y tiene unos cuantos cambios y con eso tendrá que jugar la doble competencia. Pero, ¿hay un tipo corto? Pero, ¿hay un tipo corto, pero es válido? Pero, ¿hay otros casos en los que, tranquilamente, Delfín, en la tercera fecha, si dice, ¿sabes qué? Ya la cosa no camina. Pues, voto la copa. Te voy a la copa. Claro. Voto la copa, punto. O si no, al revés. Claro. Dice, saco, resulta que Delfín empieza la sudamericana, termina ganando el primer partido, se encuentra empatando el segundo, pues, sí, ojo, los grandes no pueden hacer eso. El campeonato. Los grandes no pueden votar nada. No, no, pero, o sea, Delfín... A ver, lo que usted dice es que Delfín sí tiene licencia para escoger. Delfín podría en algún punto decir, si me está yendo muy bien en un sitio, yo voy a abandonar, entre comillas, el otro y me centro. Señor Machado... Los grandes no pueden hacer eso en el primer semestre. Señor Machado, le comento, Liga sí puede. Dígame. Porque el año pasado, cuando estaba peleando la primera etapa, y estaba peleando la primera posición de la sudamericana... No la peleó la primera etapa, Rifle. ¿Eh? El primer semestre no. No, no, no. No puede decir. Hasta la fecha 11... Liga le ha exigido todo, Rifle. Hasta la fecha 10 y 11, Liga estuvo cerca de los punteros. No, no, nunca estuvo cerca de Rifle. Al contrario, después se acercó un poco más. Pero el primer semestre... Creería que decidió, cuando vio que estaba la cosa complicada, terminar primero la sudamericana. No, no. Y por algo, el proyecto estuvo en pie, ¿eh? No, no. Voy a revisar ahora igual. Sí, pero mira, Liga... Pero también decíamos que ese primer lugar le salvaba el semestre a su vendía en ese entonces. En la sudamericana. A lo que yo voy es a la exigencia que tiene. Correcto. Correcto, porque no pudo la Copa, la Liga Pro. Pero está el caso de que Liga, cuando le gana Independiente, que estaba por ganar la etapa, le da una chance a Barcelona. Recuerdo claramente, se jugaba en el Atahualpa con Nacional. No pudo Barcelona. Y el Independiente, pese a haber perdido con Liga en su casa, se sintió ya mucho más cómodo con la etapa. Se informa que juega Sanini, Angulo y Parrales, que es lo que te decía Sebas hace pocos minutos en Liga de Quito. ¿Van a jugar porque después del trabajo de la semana se ganaron el puesto como titulares? ¿O están empezando a utilizar jugadores porque saben que juegan también en Perú la próxima semana? Todo tiene que ver con contexto. Puede ser que uno se haya ganado entre semana un puesto de titular. Es entendible. Lo de Angulo ya te digo, no hay falta Zambrano. Angulo llega pero como anillo al dedo y además intentando que vuelva a ese Angulo 2022 que ganó la Comebol Sudamericana. Parrales, tienes a un Jan Hurtado lesionado. Y a Arce, que estuvo con su selección. Entonces llega de un viaje que podría ser un viaje bien lejos y que no lo pudieron jugar y tuvo que regresar. Correcto. Entonces ahí se abre la puerta de Parrales. En ese contexto, yo no creo que ya le sacaron la titularidad a Arce porque Arce viene haciendo gol por partido. Liga peleando etapa, si ahorita Liga estuviera peleando etapa, a lo mejor si forzaran un poquito la máquina con el tema Arce, con otro tema. Pero fíjate, fíjate. Pero es verdad, o sea, Liga tiene plantel para poder poner a esa niña, Angulo, Parrales. Pero los pone, los pone, los pone, los pone, ¿por qué? ¿Porque es Inbabura y funciona un partido? Claro, porque tiene un universitario de deporte de Perú. Están analizando todavía cómo fue la primera etapa y cómo iba. Fajó cinco partidos y perdió tres. Ojo, están hablando de la primera etapa 2023 y cómo iba a Liga. Eso es lo que están hablando. El primero hizo 34, Independiente, Nacional 30 y Liga 26. Por eso, me quedé ocho puntos, Riffle, ¿cómo la peleó? Pero cómo me vas a decir que Perú en una etapa de ocho puntos es líder. Vamos a reconfigurar la matemática y la estadística. Hasta la fecha de... Voy a respetar la respectiva que abro a ustedes. Ahora, entro en esta dimensión de toda la vida, de ese tema berriado, repetido y real o no real. ¿Bustos tiene algún beneficio de conocimiento para jugar con Liga el próximo martes? Obvio. ¿Cómo no hace el fútbol? ¿Cuál es obvio? A ver, ¿cuál es el tuyo obvio? No, para mí que conoce el fútbol, conoce el contexto. ¿Conoce a los jugadores además? Conoce a los jugadores y aparte tácticamente es muy bueno. Es la realidad. Bustos achicando los espacios en bloque corto, defensivo, es muy bueno. ¿Usted gusta lo que... ¿No te parece tácticamente? Lo que pasa es que se pasó destruyendo a Bustos en Barcelona años. Pero porque quería hacer una cosa que no le salía, salir jugando con los centrales. Y hoy el primer comentario es, Bustos es muy bueno. Me sorprende, yo creo que además es un buen entrenador. Pero me sorprende... Lo quiere ver de lejos, de lejos lo... Claro, me sorprende lo cariñoso y lo afable que... ¿No es bueno? Después... No, te acabo de decir que para mí es bueno. Lo que me sorprende es que después de haberlo destruido durante algunos años... Mierde, José. Tu primera reflexión, ya cuando está afuera, es... No, es que es bueno. ¿Puedo decirte por qué? Me sorprende. Te lo voy a explicar. ¿Me sigo? 2020, el equipo de Bustos, transiciones rápidas, la perfección. En 2021 empezó a querer salir jugando, un equipo que nunca entrenó. Y en la... En 2022 empezó a querer jugar con la... La Copa Libertadores, ¿qué fue en la 2021? Pregunto. Jugó como en 2020. No, horrible. No, no, perdón. La Copa Libertadores fue algo que nunca lo vi jugar. Ah, bueno, ya. Iba a posionar alto, jugaba con 30 metros en las espaldas. Ahora, en el torneo local, ese año, todas las veces, defendía mal. Porque cuando vos atacás, tenés que saber defender, porque si no los rivales te conocen. Bueno, ahí sufrió un montón. No tenías ese equipo compacto. La segunda etapa. Ataco, ataco, ataco y a su vez marco. En realidad la peleó. Son pocos los que hacen eso. Por eso creería que... Conoce algunos de sus jugadores, sabe cómo se mueve, puede dar... Un tipo de referencia más cercana a los jugadores hoy universitarios sobre tal o cual jugador de Liga de Quito para este partido del martes, Sebas. ¿Qué más? ¿Hay algún aditamento extra al enfrentamiento Bustos-Liga de Quito? ¿Algo más que juegue a favor o tal vez en contra de Fabián Bustos para el partido del Libertadores? Que es la próxima semana. Yo sé que Liga juega mañana frente a Inbagura, pero habla exclusivamente del tema Bustos reencontrándose con Liga. Sí. No, no creo que haya mucho más. Mira, la verdad es que si bien es cierto, claro, conocerá el entorno, los jugadores, te da un plus para Alcácer. Es ver videos, es estudiar mucho más. El rival porque jamás lo ha visto, entenderlo al técnico, quizá por ahí, pero también el otro ojo. De Alcácer tienes una muestra cortita y este es el equipo de Alcácer, ya no es el equipo de sub el día. Entonces, obviamente, va a jugar diferente, lo estamos viendo, juega diferente, tiene otro tipo de dificultades, otro tipo de intención. Le ha salido y no le ha salido. No veo demasiada ventaja más allá de sí, conocer un poco a los jugadores y saber una u otra cosa correcto. Luego, es un tema de la Copa Libertadores donde... ...o contra el país con el que jugaba y al final del partido dijeron, es que se notó como los dominó y les ganó porque sabía. ¿Verdad que no...? No digo que no haya pasado. Es una diferencia exacta en este rato, pero eso es más viejo que el fútbol. A ver, tanto se han movido jugadores y entrenadores de un país a otro para hablar acerca de la incidencia de que el este estuvo acá. Entonces, ah, no, los va a conocer... Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, pero te veo diciendo, pero se lo dejas hace dos minutos que es factor que Bustos conozca el fútbol ecuatoriano. A menos que sea de seis meses para un campo. Bueno, pero Bustos sí está cercano. Pero Bustos sí conoce el fútbol ecuatoriano. Ok, ok. En este caso aplica. ¿Sabes qué otro caso aplica? Por ejemplo, la famosa historia no escrita cuando Fossati era técnico de Ligue del 2009 y viene Uruguay. Y nos hizo ese gran partido, ¿no? La historia del trasbastidor es dice, o decía, que Fossati un poco también... Ahí ha explicado lo que tú dices. Ayudó, bueno, que hubo algún consejo, decir, oye, Jorge, usted que está aquí y que además sabe tanto, ¿cómo cree que podría? Cuenta la leyenda del tiempo de gracia algún día se termina blanqueando. Pero en todo caso... Yo pienso que poco eso se analiza, porque es dependiendo también muchas veces ese resultado. Porque viene cualquier equipo que no está adaptado y te gana y cuál es el efecto. Ahora, ojo, te puedo decir un tema para centrarlo en ese aspecto. Más allá de si Bustos conoce mucho o poco a Liga, Liga está obligado a... Si Liga quiere ganar o pasar de ronda, tiene que sacar los nueve puntos de local y los tres puntos afuera. Entiéndase en Perú. Si Liga no saca los tres puntos en Perú, tendrá que ir a buscarlo en otro sitio. O sea, a un equipo que tiene... Y ya es más complejo. A un equipo que tiene... Pero eso es básico. Que puede o debe ganar. Pero hay una diferencia. La localía en Quito, entre otras cosas, también por el contexto del Tura, hace que Liga en la Copa suela ser muy fuerte. Sí. Ganando sus tres partidos como local, más una victoria afuera, con dos está. Por eso, si tienes que irla a buscar ahora, es ahí. Pero, ojo... Es Perú. Sí, pero también, José, te puede llegar a suceder que es un grupo parejo y en realidad te hace fuerte y terminás clasificando con los puntos de local. Para mí, donde no puede ceder es de local. De local no puede ceder. Después puedes empatar afuera. Hay locaciones... Yo estoy de acuerdo contigo, pero insisto. Si Liga quiere clasificar y sobre todo ganar el grupo, o sea, tener opciones reales de ganar, con lo que esto implique, porque es bueno ser primero de zona, tiene que sacar los puntos en Perú. Si no saca los tres puntos en Perú, va a ser complicado que pueda alcanzar ese primer lugar. Que, repito, en este grupo manejable, es un objetivo que Liga debería tener. Ser primero de grupo y buscar la clasificación ganando su zona. Básicamente, para evitar a los cucos en octavos de final. Eso, en esencia. Y hablando de Liga y este partido y en la prea, vamos a seguir hablando. Sebas, tú mencionabas lo de Angulo, campeón en Sudamericana, a buen nivel, se va al MLS. Ojo, que sí jugó en el MLS, sí tuvo momentos, sí tuvo partidos, después como que ya... Pero sí jugó y retorna, yo pensé que no iba a ser tan rápido. Su retorno no significa que no pueda volver a proyectarse y volver a irse, pero ojalá sea un jugador importante para toda la Liga Pro. Pero es que, es que, no siempre retornar es malo. Y uno parecería que sí, ¿no? Porque ya te fuiste, no sé, pero si regresas a la MLS... No, pero déjame escuchar la teoría, porque me parece interesante el no siempre retornar es malo, déjame escucharlo. Exacto. A ver, inicialmente dices, me voy a la MLS y aquí quiero dar el salto a Europa, ¿no? El continente tan deseado en lo futbolístico. No es tan fácil, no siempre se da. Y si te toca regresar ya por un primer no objetivo cumplido, si tú regresas a un grande de este país, te puede dar ese empujón que necesitabas. Porque no está regresando a un equipo que no va a tener protagonismo. Sebas, te pido un ejemplo de que eso haya pasado. Te pido un ejemplo. ¿Qué empujón? Claro, te pido el ejemplo, porque tú pones un caso. Perfecto, dame los ejemplos que sustenten. Alguien que regresó y regresó y luego se fue por su buen paso en el equipo. No, siendo ecuatoriano, ojo. Sornosa no fue. Hablando de Ecuador. Sornosa no se fue, regresó y se fue. No, pero hablo de la MLS. Sornosa vino, se fue. Y te digo uno, Edison Vicente Méndez, el único que hizo. Edison Vicente Méndez se fue a México, vino a Caliga y se fue a Ingoven. No, 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 no. Estamos hablando de este momento, de este tipo de futbolismo. Siempre apruebo el ejemplo. Porque además a Méndez no le fue mal afuera. Apruebo el ejemplo. Porque además a Méndez, y sabes por qué es lo que yo creo, porque Méndez no se quedó en México por una cuestión económica. Entonces no es que le fue mal y por eso regresa. Le fue bien y no hubo el sustento económico para dejarlo. O sea, es que igual yo creo que los jugadores que están volviendo, lo primero que están buscando es estabilidad. Bueno, Alejandro Cabeza también vuelve. Es sentirse, por ejemplo, a Angulo, Romario Barra. No, 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 estoy hablando de estos últimos días. Alejandro Cabeza, creo que es encontrar nuevamente. Y es un país tan que te da muchas oportunidades futbolíticamente, porque a lo mejor en otro país volvés y no tenés chance para estar de última en equipos importantes. Después lo que busca el jugador es decir, bueno, encuentro un lugar y estoy en un equipo grande. Un paso atrás. Lo agarra. Lo que voy a marcar es que no me lo venda Sebastián. Por eso quiere vender el pajarito. Porque sonó como que bueno, no te preocupes, tranquilo, ven, regresa acá. No, 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 no. Dijo que era lo ideal. Dijo que a veces, a veces, ocasionalmente. Eso no es nada. Si querés vender pajarito a la autoridad. Estoy a puro con Esteban. Estoy a puro con Esteban. Si el regreso... Si el regreso... Si quieres dorar la píldora, dímelo y yo no digo nada. Señores, por favor, tengo que hacer pausa. No te preocupes. Y el ejemplo de Méndez es el mejor que no me quieres hacer. Tengo que hacer pausa. Seguí vendiendo sueños. Tengo que hacer pausa. Lo veo un poco... Tú estás valorando un poco los criterios de... Los bancos, los bancos muertos. Pero está diciendo una barbaridad. Escucha, el mejor tiene que venir y encontré equilibrio acá. ¿Cómo le fue en ese grupo? No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.